¿Ya estás lista? Ya, ya estoy lista. Ahora sí ya podemos hablar porque la otra vez no estábamos hablando, pero, bienvenidos de nuevo a otro video. Hoy vamos a estar aquí presente en Sirenitas Night Club. Mi mano trajo su ID, no sé si le van a dejar entrar. Pero ahorita ya vamos a entrar. Están tocando la pinche banda. Estoy emocionada. ¿Estás emocionada? Más o menos. Estoy muy emocionada, así que vamos a ir. No te escuchas. No te escuchas. yo quiero una foto son 100 dólares por la foto 100 dólares no traigo pero le pago con fuerza bueno pues aprovechando aquí estamos en Toledo, California estamos nada más y nada menos con Silvia la del TikTok la famosa por acá del TikTok por acá de este acompañándola de este dándole todo el cariño como siempre saluditos grandotes para todos los seguidores por ahí de este de Silvia gracias por todo ese cariño muchas bendiciones ánimo para que miren hasta dónde vino nomás por mí pero me anda rogando pero no crean que me ha convencido mucho porque la verdad me ofendió muy gallo así de aquí pero pero hasta pero a ver a ver yo quiero ver yo quiero ver a ver vuelta 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 anda anda bien 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 peligrosa que a Silvia no 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 me dicen la rumorosa así es que no la licuadora me dicen la licuadora no la lavadora porque es un chaca chaca así es que aquí con el putillo ay no disculpas con el potrillo el potrillo de Sinaloa caigan las sirenitas porque si no caen él se los va a dejar caer hola Karina cómo le va muy bien muy bien bueno pues ya casi listo para acá para entrar acá desde el evento para acá la sirenita ya ya entramos ya nos quedan 20 minutos bueno pero hay una cosa aquí de este que estoy como desconcentrado Karina invitó a Paquita en el barrio que se le ha vuelto conmigo ay no es Paquita es Paquita ah no no es Paquita no 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 disculpe no disculpe no no disculpe no 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 ay dale ay 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 ¡Suscríbete! 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 Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Pues mi alma va a olvidar Soy mi cariño, no me ha caído Gracias 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 Doña Silvia tiene la mente muy cochambrosa, la verdad. El que tiene hambre en pan piensa. ¡Exacto! No se crean, hasta aquí terminó el video de YouTube de Doña Silvia con el patro de Sinaloa. Síganlo, la verdad, se la jala machina. ¡Épale! ¡Ahhh! ¿Pero de qué forma? ¿Está pacificando? Bueno, no, no. ¿Pero de qué forma? ¿Cómo? ¡Aquí anda! ¡Es que tiene baules el trigo! ¡Es música! ¡Cosecha, la cosecha! ¡Aquí anda! ¡Aquí anda! ¡Aquí anda! ¡Fue en un carro de la driver! ¡Un elcomóvil creciendo! ¡Se subió! ¡Subimos a inicio! ¡Felices y muy contentos! ¡Como iba a imaginarse! ¡Que en un batalla haya muerto! ¡Echale! ¡Echale a la cuchola que está el cabrón! ¡Echale a la cuchola que está el cabrón! ¡Que en un personal! ¡Vamos a tener más! ¡Curé a hacer que coló el dinero! ¡Y decidió asesinarlo! ¡Y el que va dado derecho! y Mauricio los rolados y puro partido con solo vente ya le puedo ver eso es lo que voy dale Chuy tiene que representar la gorra con solo vente y todo a ti con eso ya estoy muy contento con solo vente con solo vente se acaba mi sufrimiento y en mi momento si siento lo que yo siento y en mi momento dímelo pronto si conmigo eres feliz no te arrepientas no te arrepientas si tu me quieres a mi si vamos chiquitos mi padre saludos a toda la gente que soy borracho y perdido es el pupillo soy hombrecito soy hombrecito que lo siento y de por ti gracias hasta que terminó el video de doña Silvia muchas bendiciones y